¡Vamos allá! ¡Atentos! ¡A la otra es! ¡Grada de eliminación! ¡Tres, dos, uno! ¡Ruido! ¡Ahí está! ¡Fenomenal esa grada de eliminación! He de decir que los que están más sentados hacia la puerta hacen un poquito más de ruido que los que estáis del otro lado. Así que vamos a darle una oportunidad a los que están en la grada que está justo al lado de Maiz Que Agua y luego repetimos todos juntos. ¡Grada de Maiz Que Agua! ¡Todos preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Es el ruido! Y ahora sí, llega el momento de empezar a hacer sembrar los cimientos. ¡Todo el pabellón junto! ¡Todo el pabellón a la vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Ruido! ¡Pero qué grande sois! ¡Así, durante todo el partido! Porque sabéis que somos la jugadora número dos! Repetimos, ¿veis, verdad? ¿Somos la jugadora número dos? ¡Somos la jugadora número dos! ¡No se oye más alto, Novia! ¡Somos la jugadora número dos! ¡Ahora sí, fuertes aplausos para nuestro equipo 70-60-Rex Calvi! Y ahora sí llega el momento. Bienvenidos a Nadia, la casa del basque. Bienvenidos a esta décimo... A ver si no tenemos problema con la megafonía, que sabéis que a veces se nos pone un poco rebelde. Os estaré diciendo que bienvenidos a esta décimo... Perdón, vigésimo tercera jornada de Liga Femenina Endesa. Hoy con un partidazo entre el Celta Zorcarre Cali y el Baxi de Ferrol. Empezamos con las aniliaciones por el Baxi Ferrol. Con el 3, Claudia Zaviano. Con el 5, Yuri Popsi Polova. Con el 7, Gala Mestre. Con el 10, Ángela Matiakza. Con el 11, Reysel Howard. Con el 4, con el 12, Marza Gómez. Con el 13, María Cali. Con el 15, Jessica Seguir. Con el 21, Alina Ayalian. Y con el 44, Maya Cela. Entra Lino López. Y por el 6, Parca Roquei. Con el 0-0, Marza Gómez. Con el 6, Lucia Rodríguez. Con el 7, Clementay. Con el 8, Ade. Con el 11, el 10. Con el 13, Reysel Howard. Aguilar. Con el 14, Elra Garcella. Con el 18, Celeste. Graza Gómez. Con el 21, Sara Vidal. Y con el 55, Laura Prat. Entra Cristina Cantero. Árbitros del encuentro, Ángel de Lucas, Francisco González y José María Arreza. Bueno, hoy como es un derbi, vamos a ponernos todos en pie. Hemos traído incluso a Marcos, que está saliendo a la pista ahí. El gaitero que va a tocar con nosotros, el hilo gallego. Así que, vamos allá. Vamos a mandar. ¿Cómo te llamas? A Clara, a la microfonista, que va a ayudar a Marcos. Acércate a Marcos, Clara, sin miedo. Porque si no, no se le va a escuchar bien. Y ahora sí, nos ponemos en pie para disfrutar y cantar del himno gallego. Y ahora sí, nos ponemos en pie. Marcos, Clara, a la microfonista, que va a ayudar a Marcos. Marcos, Clara, a la microfonista, que va a ayudar a Marcos. Marcos, Clara, a la microfonista, que va a ayudar a Marcos. Marcos, Clara, a la microfonista, que va a ayudar a Marcos. Muchas gracias Marcos, ahí tienes la ovación de Nadia, de la casa, del básquet. Importante, no nos sentemos, porque vamos con Oliveira Nostrigano. No nos sentamos, porque vamos con Oliveira Nostrigano. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Aidaa y entra con el número uno, Robin Denton. Cambio también en Basti Cerroi. Nuevo cambio en Basti Cerroi. ¡Seguimos, Nadia! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solta! Y ahí lo tenemos, 20-20. Comentaros una cosa, veanemos concurso de prensa. De manera que si alguien quiere apuntarse al concurso de triple, por favor, que se acerque a la tienda para apuntarse y podrán jugar después en el descanso. Y ahora, atentos, la peña nueva, la peña de las jóvenes, que va a nuestra canción. ¡Gracias! 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 Nuevo cambio en el sexta Torja Recardi. Se retira con el número uno, Robin Benton, mientras coge el siete, Clementine Salton. ¡Gracias! 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 la garganta y la infanacidad, la voz de Trabajan Davis, un grado viva. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba a las triples! ¡Triples certificados por Fosfus! ¡Se ame, se nos ve ahí! ¡Gracias! 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 4, 5 4, 3 Así llegamos al descanso de este encuentro Atentos los que hayáis comprado alguna rifa porque vamos a proceder con el sorteo, decimos enseguida los números y también tenemos ahora en el descanso ese concurso de tiros en unos minutitos. Bueno, vamos para allá con el sorteo, atentos, camiseta de Clementine Sansón para el número 350, 350, 350, camiseta de Clementine Sansón. Un tándar de Zeta Forca Recalbi, buen premio para el número 338. 3, 3, 8. Y atentos ahora, vamos con un cubre para el número 3. Vale, para el número, perdón, 350, 350, un cubre, no. Por eso, atentos, atentos, que aquí hay un error, esperad. Segundito, 350, tenía su regalo ya. Arreglamos esto enseguida. Vale, vamos allá, ahora sí, número, cubre. Bueno, a ver si nos deja la megafonía ahora. Cuando las cosas se complican, se complican. Vamos allá, para el número 974. 974. Ahora sí, este cubre, este de este, para el número 964. preparando todo ya, para el concurso de tiros. Enseguida tenemos aquí a los participantes. Y pasamos un buen ratito. Sabéis que van a tirar, que sellar, desde debajo la canasta, desde el punto de tiro libre, triple, y luego desde el medio campo también. Vamos allá. Tenemos hoy a Eva y a David, que están ahí en la pista. Vamos a recibirlos ya, con este fuerte aplauso, a Eva y a David. Venga, vamos. Necesitamos. Un segundito, que vamos a buscar a un árbitro cronometrador, para que nos ponga el tiempo. Podéis ir calentando, si queréis vosotros, mientras tanto. Ir haciéndonos chiquitos. Y ahora sí, preparados, nos ponemos, atentos, palones quietos. Tres, dos, uno, tiempo. Tenemos a Marcos, en este caso Roja, a David y a Eva. Han metido los dos, los dos tienen el punto de triple, impresionante. Ahí lo ponemos. Marcos, ya vamos. Desde el medio. Ahí va, vamos, Eva. Estoy yo con Marcos, David, que te cambio el nombre. Venga ahora, casi. Ahí ponemos a Eva, también, impresionante. Desde el centro, Marcos casi lo tiene. Conce el balón desde el centro. Bueno, David. Lo tenemos, bueno. Venga. David. Vamos, Eva, fuerte. Se ha salido todo un poquito, pero te lo vamos a perdonar. David. Venga, preparados de nuevo, hoy tenemos a David. ¡Ay! Eva. Ese con la cara, venga. David de nuevo. Eva de nuevo. Venga, 35 segundos. Todavía tenéis tiempo. David casi lo tenía. A Eva le falta un poquito de fuerza. David de nuevo. Eva. Bueno, 24 segundos. Ahí tenemos a David. Desde el medio del campo, que en este caso ha sido el ganador de la experiencia de Persa. Y para Eva, también, ahí tenemos un fuerte aplauso, como no, para los dos, para Eva y para David, que se lleva sus almohadas y su experiencia de Persa. Y ahora sí, nueve minutitos, casi diez minutos, descansamos un poquito. Y en menos de diez minutos, estamos de nuevo disfrutando del base del CELTA World Cup contra el Maxi Cerroio. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bo travelочка. Larch Glass. Davis. Love the devil. Go. A village. Let's go. Place点. deutsche. ¡Gracias! 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 Nuevo cambio en Backền de Rollo ¡Gracias! 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 ¡Vistoria! ¡Para usted! ¡Corta! ¡Megalli! ¡Para usted! 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 ¡Para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!